Hoy casi son todos juveniles los que están entrenando con el plantel profesional. ¿Sabés con cuántos jugadores entrenan a la reserva de Sergio Giovanoli? En estas últimas semanas. Cinco, seis jugadores. Nueve jugadores. Con siete y hoy se le sumó Lazzarini, que es un jugador que se va a ir. Y muchos de estos jugadores se fueron. Se fueron algunos. Por ejemplo, Scaglia se fue.